El resultado ha sido bastante bueno hasta ahorita, ya que se han ganado dos medallas de plata enclavados, entonces quiere decir que se está trabajando bastante bien. Ahora con este comité olímpico, el CONADE ha estado trabajando bastante bien, ha estado invirtiendo bastante. Nosotros lo hemos visto aquí en nuestra ciudad, hemos tenido una mayor infraestructura, entonces se ve que sí hubo bastante interés por mejorar los resultados de la anterior Olimpiada. El día de mañana dan inicio con atletismo, así que esperemos que la delegación de atletismo también nos dé más medallas olímpicas. A partir del día de mañana que ya tenemos a los primeros participantes, la delegación de box muy bien, la verdad, desgraciadamente todos los demás también están entrenando muy bien, pero la verdad los resultados son muy buenos, tanto en tiro con arco, como en clavados, como en boxeo. Hemos visto bastante mejoría y un nivel competitivo bastante bueno, que la mayoría del mismo comité olímpico nos tiene considerados como una carta fuerte en algunas de las disciplinas que se desarrollan en la Olimpiada. Y obviamente en atletismo pues esperamos en fondo, esperamos ahí bastante, yo creo que en 1.500, en el 5.000, en el 10.000, en el maratón. Lástima que no va a poder correr el Madaya, que es una de las cartas fuertes, pero está Marisol Romero, en el 10.000 y en el 5.000 pues está Juan Luis Barrios, muy bueno, la verdad, es uno de los mejores corredores en fondo. Los marchistas obviamente, los marchistas siempre sacan la cara por México, entonces esperemos que este año también nos pase lo mismo que podamos.